Hola, bienvenida, bienvenido a este segundo concierto de nuestra tercera temporada 2022 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, nuestra OFUNAM. Todo el equipo de TV UNAM ya estamos aquí en el exterior de la sala Netsa Hualcóyotl en el Centro Cultural Universitario para la transmisión de hoy. Acompáñame, arrancamos. Cuando hablamos de la llamada música clásica, el concepto autenticidad implica valores que rebasan esta disciplina artística. Y cómo nos relacionamos con ella, cómo interactuamos, tiene que ver con otro concepto que es la tradición clásica, la tradición musical. Con estos dos conceptos vamos a estar lidiando, vamos a abordarlos en el concierto de hoy, en el programa de hoy. Abordajes más o menos recientes como los estudios de género o las aproximaciones sociológicas a la música nos han permitido descubrir voces que estaban ahí pero no se habían integrado al canon musical o nos permiten leer con nuevos ojos músicas que sí pertenecían a este canon, a esta gran tradición. Sin embargo, el diálogo entre tradición y momento presente sigue siendo muy, muy intenso. En el concierto de hoy vamos a escuchar tres diálogos que cumplen con ambos objetivos, por decirlo así. Por una parte, nos permiten visualizar distinto la música y lo que lleva entretejido en las entrañas y por otro lado, lo que significa escuchar nuevas voces e incorporarlas al canon. En esta aproximación, como decíamos, que por una parte renueva la antigüedad y por otra aporta nuevos sentidos, el primer diálogo que vamos a escuchar el día de hoy tiene que ver con la obra del ucraniano, del compositor ucraniano Valentín Silvestrov, que tiene casi 85 años. Él tuvo que escapar de Kiev cuando la invasión rusa en los primeros meses del año. Y hoy vamos a oír su obra serenata del atardecer. Va a ser toda una experiencia. En segundo lugar y como parte del Foco Brahms de esta temporada, vamos a escuchar un concierto para piano que es de los más demandantes en todo el repertorio para piano, en el repertorio universal, me refiero. Y estoy hablando del concierto número 2 en si bemol mayor, Op. 83, del alemán Johannes Brahms. Consta de cuatro movimientos, que son alegro, non tropo, alegro, apasionato, andante, alegreto, gracioso. Ya está todo listo, vamos al interior de la sala Nesawalkoyotl para el programa de hoy. Vamos a escuchar a nuestra orquesta filarmónica de la UNAM, al pianista ucraniano, y eso es importante resaltarlo, Vadim Kolodenko, todos ellos bajo la conducción del director huésped Silvain Gassansson. Acompáñame. Aplausos. 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 Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 a escucha de esta primera parte. Ahora vamos a una cápsula sobre composiciones sinfónicas afroamericanas. Florence Price fue la primera mujer afroamericana en presentar su música con una orquesta sinfónica de renombre. Ocurrió en 1933, pero en más de una ocasión enfrentó dificultades para montar sus obras. Esto quedó documentado en una carta que Price envió al director de orquesta ruso, Sergei Kusevitsky. Fechado el 5 de julio de 1943, la compositora expresó abiertamente, Para empezar, tengo dos desventajas, la del sexo y la de la raza. Soy una mujer y tengo un poco de sangre negra en mis venas. Aunque esa misiva no cambió el parecer de las grandes orquestas para programar su música, sí sentó un precedente para el futuro, para la atención a otras voces, distintas a los cánones de la tradición europea. En un mundo que no siempre recibió con los brazos abiertos a muchas músicas y a muchos músicos por barreras raciales, resulta interesante y sobre todo fundamental, urgente, aproximarse a su obra. Apodado Le Mozart Noir, en el siglo XVIII, Chevalier de Saint-Georges es recordado como el primer compositor clásico de origen africano. Saint-Georges fue un prolífico creador que escribió cuartetos de cuerdas, sinfonías y conciertos a finales del siglo XVIII en Francia. Por su parte, el compositor afroamericano Francis Frank Johnson fue el primer afrodescendiente en publicar sus obras durante el siglo XIX. Hacia el siglo XX, William Grant Steele se convirtió en el primer afroamericano en dirigir una orquesta profesional. Pero también fue el primer compositor de esta raza, cuya música fue montada por orquestas de renombre. Fue el caso de la sinfonía número uno, conocida como afroamericana. En el siglo XVIII, George Bridgetower. En el siglo XIX, Samuel Coleridge Taylor y William Dawson. Y ya en el XX, George Walker, Dean Dixon, Jerry Lynn Johnson y Jesse Montgomery son solo algunas y algunos de los músicos afrodescendientes que han sobresalido y continúan dejando una huella dentro de la música clásica. Aproximarnos al trabajo de otras voces que han coexistido dentro de la tradición musical clásica es un paso importante para redescubrir la riqueza de un legado musical que también merece y merece mucho ser escuchado. Y para seguir conociendo otras caras del canon musical, ahora vamos a escuchar la sinfonía número 3 en do menor de la compositora afroamericana Florence Price. Esta pieza consta de cuatro movimientos, que son Andante alegro Andante manontropo Luba Scherzo finale Ahora sí, vamos de nuevo al interior de la sala Nesawol Coyotl a escuchar esta pieza con la OFUNAM Nuestra OFUNAM bajo la dirección de Sylvain Gassansan La de la sala Nesawol Coyotl Escrita en 1938, la sinfonía número 3 de Florence Price fue interpretada por primera vez en noviembre de 1940 en Michigan, Estados Unidos. El éxito de la obra fue tal que la primera dama, Eleanor Roosevelt, escribió una entusiasta reseña en su columna My Day. Sin embargo, la obra permaneció en silencio hasta el 2001. En sus cuatro movimientos, Price crea un diálogo entre la tradición musical europea con melodías y ritmos característicos del blues y el jazz. La de la sala Nesawol Coyotl 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 Amén. 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 Gracias. Y es que efectivamente reconocer al otro como igual, pero al mismo tiempo distinto, nos abre la perspectiva para escuchar y valorar cada música desde su propia raíz, desde los valores que tienen que ver con ella misma, digamos. Y es que la diversidad de tradiciones también implica una diversidad inmensa de posibilidades sonoras, de texturas, de sonidos que nos resultan más o menos conocidos, más o menos ajenos, dependiendo a qué tradición musical nos refiramos. Pero enriquece, en cualquier caso, la experiencia musical de todos nosotros escuchar diversas tradiciones, que es de lo que se trató el concierto de hoy. Como nos ha quedado claro en el concierto de hoy, el diálogo entre tradiciones lleva a planteamientos nuevos. Y ahí está la invitación, por una parte a caminar los caminos menos andados, a explorar los caminos menos andados y por otro a, por así decirlo, activar nuevos oídos para escuchar las tradiciones que ya conocemos, que ya no son familiares. Con esto llegamos al fin del concierto. Te agradezco tu compañía, el haber estado con nosotros y ojalá hayas disfrutado este día. Y te espero el próximo domingo a las 12 del día aquí a través de TV UNAM y Radio UNAM para un domingo bien musical, bien rico como este. Acompáñenme. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!